Para promover el voto y la participación ciudadana durante el presente proceso electoral local ordinario 2017-2018, el Instituto Electoral de Quintana Roo presentó el lema, el poder lo tienes tú, vota, el cual tiene como razón de ser que las y los ciudadanos ejerzan a plenitud sus derechos sociales y políticos y la expresión máxima para elegir de manera libre e independiente a sus gobernantes. Este lema será utilizado en las distintas campañas de información que ha emprendido el Instituto para los Comicios Locales del 1 de julio del 2018, donde se elegirán cargos de elección popular en la modalidad de los miembros de los ayuntamientos del Estado. El lema es para que la ciudadanía en general lo utilice y haga suyo con su sentido de dependencia sobre su participación en el proceso electoral. El lema será utilizado en la papelería oficial del Instituto como en la propaganda que desarrollará el yecro para promover la cultura del voto entre los quintanarroenses y recordarla a la ciudadanía que tiene una cita y un compromiso con la democracia el primer domingo del mes de julio.